Me tienes desesperado Eres una coqueta que roba los corazones Por eso es que yo te quiero Aunque me desazolito con el dedo Tienes ese don que te luce bien Tienes ese don que te luce bien Los besos que tú me das Tienen un sabor a Cuba Tienen un sabor a Cuba Los besos que tú me das Y al que le das a probar Torditito sea peruga Torditito sea peruga Y te lo vuelve a implorar Eres una coqueta Que roba los corazones Por eso es que yo te quiero Aunque me desazolito con el dedo Tienes ese don que te luce bien Tienes ese don que te luce bien Tienes ese don que te luce bien Tienes ese don que te sabe atrás Y ese sarandeo que te luce bien Tienes ese don que te sabe atrás Y ese sarandeo que te luce bien